minecraft bienvenidos a GONE IN LIFE aquí os traigo otro video chicos y esta vez estamos de nuevo en EDEN SURVIVAL oh yeah Lu, como estas? yo muy bien, acabo de comer y me siento muy lleno y tu? oye y a mi me esta molando el llevar la falda de malla yo creo que no me la voy a quitar te queda fenomenal no me lo dices no me lo dices Lu yo te digo que te quiero y todas esas cosas y tu no me haces ni caso te quiero me pongo esta faldita para ti y nada oye oye me estas asustando eh me voy chicos hasta siempre adios bueno en el ultimo episodio hicimos doblete de lanas increíble hemos ido a casa, hemos dejado un montón de cosas que cogimos madre mia Lu la cantidad de lingotes de oro que hay donde? en casa osea ah vale si que susto podríamos hacer yo creo que incluso 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 una nueva de esas manzanas de oro encantadas va a ser una maldita locura eso ya lo veremos eso ya lo veremos vale una manzana de oro si la quieres? no pero esas son de las normales no de las mega encantadas que son con bloques de oro te van a molar Lu lo probaremos mmm que rica en el dia de hoy vamos a continuar explorando querido amigo pues venga adelante yo estoy listo como hablamos en el anterior episodio vamos a ir a por el champiñon donde andas Lu? ya te has perdido no me he quedado quieto me he quedado quieto aquí estaba refiriendo a la madera ah que estas ahí leche que rápido ha sido ah vale espera te teletransporto si 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 que me gustan novedades aprovecha lo nuevo de minecraft vale hacia mi ven ven hacia mi Lu como son Goku ya has venido? no todavía no ah no? espera a lo mejor es que le he dado mal ahora si bien bien tus nuevos poderes bien no? si si muy bien muy bien me ves o no me ves? si 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 hoy si te veo genial vale pues vamos hacia el champiñon tiene una pinta increíble de que hay una lana ahí y nos quedan 4 lanakas Lu 4 osea estamos vamos ya yo tengo una gana de ver cual es la versión de la lana el color y demás wow y donde estará la ultima osea incluso hay gente que en el anterior episodio me dijo si o dejo comentarios por ahí diciendo que hay un portal a lenz osea que podríamos mirarlo y acabar final el final ahí matando al ender dragon estaria wow seguro que ahora el ender dragon no imagino si 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 osea seguro si hay portal podemos ir lo unico que necesitaremos ojos de ender si que bueno a ver como los conseguimos igual teniamos algunos por ahí pero ahi hay una jaula una jaula? si ahi a los lejos osea detras del champiñón hay una jaula y dentro ah vale creo que si que la veo si pues puede ser hay algo dentro hay algo encerrado si han dejado a alguien castigado bueno lo podemos explorar puede ser pues a lo mejor es un aldeano no se oh un aldeano con el cual poder comerciar podría estar chachi a lo mejor es un aldeano muy fuerte vale isla intermedia que hay meloncio meloncio y ovejoncia ven aqui ovejoncia ovejoncia matala ship simulator ship simulator jajaja vale echamos un vistazo a la isla un poquito si creo que bueno con el agua va a estar complicaete y yo con un filete voy a excavar Bueno, vamos a hacer aquí... Uy, aquí hay guíjar, aquí abajo Sí, pero esto como siempre Habrá un poquito de hierro y poco más No me gusta, Lu, la idea Y el champiñón está cerca Vale, venga Así que tengo como hype Tengo como hype Vas a hacerlo tú una vez y yo también otro doble Sí, venga Voy a hacer otro puente por aquí ¿Hay alguna islita por aquí cerca que digas Ostras, ¿podríamos pasar o algo? Yo tengo también en mi mente la de la reja gigante Tiene que haber algo ahí Pero la reja está más lejos del champiñón, ¿no? Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que me acuerdo de las grandes Y yo qué sé, yo qué sé No sé, no sé cuál más Es que estas son para ir de paso y para tajar Para hacer como pequeños enlaces Oye, estoy adelantando, ¿cómo es esto? Por ejemplo, para dormir y cosas de esas Exacto, eso es Vale, ¿cómo vamos del champiñón? ¿Qué por cierto está haciendo de noche? Me parece a mí Sí, se está haciendo de noche Así que vamos a hacer la noche ahí en el champiñón Bueno, que en realidad eso forma de champiñón O sea, no lo hemos imaginado nosotros Pero, o sea, sí, parecía un champiñón desde lejos Ahora desde cerca, pues parece una cosa un poco rara Oye, parece... Mira, cómo se lo ve el puente ¡Hala! Yo me ahogo el puente Eh, 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 estoy viendo como abajo Mientras está haciendo el puente Hay una parte transparente Ahí tiene que haber algo Sí, hay cristal Y una especie como de torreta Pero hecha al revés O sea, la parte de abajo Ahí tiene que haber algo Ya ha llegado Lo que sí que tenemos que hacer, Lu, es dormir ya Pues venga, vamos Pero ya, ya Ya, espérate, a la cima, a la cima, a la cima ¿En la cima? Vale Y ahora a ver cómo podemos meternos ahí Porque esa va a ser otra Pues picando Picando Sí, sí, picando Pero a ver, porque habrá una caída Luego habrá que volver a subir Ya tú sabes las pruebas que nos pone este querido mapa Y me robas la cama Pues yo la tuya Venga Sí, sí, sí ¡Apañado! ¡Vaya gogona! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, qué guarro oliendo mi cama! ¿Qué pasa con tus rollas, Lu? Oye, vamos a hacer una escalera para abajo, anda ¿Una escalera? Pues de caracol ¿De caracol? De escalera de caracol ¿Eh, sí? ¿Por qué no? ¿Me vas a hacer así? Sí Venga, de 3x3 Venga, sí, perfecto No, de 2x2 ¿De 2x2? Por aquí Hala, tío ¿Te parece? Eso es claustrofóbico Venga, vale Que no es claustrofóbico Que es muy cómodo Venga ¿Te parece? Sí Sí, me parece bien La pala no la tengo Lo único que no sé si es la zona adecuada para bajar, ¿eh? Esa es otra ¿Quién sabe? Vale, aquí hay vacío, ¿no, Lu? Hacer unas escaleras de estas para bajar a esa zona ¿Hacío? Hostia, vale, hostia, vale Sí, sí, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado No seas loco Tu miras, tu miras Mucho cuidado, ven Vale, espera Vamos a ver cómo podemos Ver la zona por donde bajar Claro, claro Por eso te digo Pues mira, podemos salir por aquí mismo Aquí mismo, bien A ver, mira Y encima aquí hay hierro Ostras, si tengo Aquí mismo, Gona Mira, aquí hay hierro también Pero lo importante es pillar lo que es la bajada esa de la torre ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí A ver Creo que más o menos aquí Aquí más o menos Ahí voy a hacer un punto Vale, tú ve ¿Ves? Yo creo que es por aquí Voy a hacer un punto ¿Aquí hay piedra madre, eh? ¿Hay piedra madre? Pues es por ahí, sí Es por aquí más o menos, Lu Vale Yo creo que de hecho está Tiene que estar por aquí, cerquita Y yo creo que incluso hay que Hay que coger esta piedra ahí A ver No, no, no Esto es justo en la parte de este Eso es vacío Pues entonces tiene que estar por aquí Tiene que estar aquí dentro, aquí dentro, sí Vale, piedra madre Uy, cuánta piedra madre Uy, tiene que estar aquí Aquí, aquí, justamente Aquí baja un poco Pues entonces tienes ahí Sí, sí, tienes ahí Vale, escapando con el arco A tope Yo con la cama Con la aventura Con la cama Con la cama Vale, ¿y por dónde baja esto? Ostras Oye, me has pegado ¿Qué pasa? ¡Que no me da cuenta! ¿Qué pasa con tu rollo? Tú verás que a lo mejor Tú verás Me estoy oliendo Que no vamos a poder pasar por aquí Ya Y me vuelo que tenemos que... Tú verás Que hacerlo desde fuera Sí ¿Qué te parece, Lu? ¿Qué te cagas en el gym? Pues sí Pues sí, es lo que parece, Lu Pues nada, pues venga Vamos a hacerlo ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no hay otra Es que está justo el antario Sí Vale Pues hay que hacerlo desde fuera Pero ¿cómo? Un valiente se tiene que arriesgar Pues tú Ah, pues yo, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a ver De fuera, vamos a ver ¿Me puedes tirar por una corriente de agua? Intentar hacer una plataforma Y ahí a partir de la plataforma Pues ya a ver Exacto Porque me estoy oliendo Que lo mismo También quitamos el ladrillo Y hay piedra madre detrás Hostia, puede ser Ah, espérate Voy a hacer una prueba Un segundito Puede ser Espérate ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? Simplemente voy a probar Donde está la piedra madre A ver si... A ver si ves el lateral de ladrillo Vale Piedra madre, exacto Vale, lo que pasa es que Guau, bajar por ahí Con una corriente Y hacer una plataforma Es una locura, ¿eh? Voy a morir de casi seguro Espérate un momento, Gona Estoy viendo aquí algo raro Vale, tú míralo He visto aquí un bloque de... Es un bloque de hierro ¿De hierro? Sí, ¿no? ¿En qué zona? Son placas de hierro Aquí abajo Vente, vente, vente A ver si estoy equivocado Porque como veo muy oscuro Estoy muy oscuro aquí Son losas de piedra, creo Eso, de piedra, sí Es que no estoy viendo bien, tío Vale, pues Vale Aquí hay ladrillo Ah, vale Por aquí lo podemos hacer mucho más fácil Lu, por el lateral Mira, aquí te la daña Sí, aquí ya estoy Buena idea Vale, vale, vale Pues entonces voy a quitar la corriente Para no liarnos Por si la necesitamos también por aquí Puedes poner así que es aquí mismo Justamente aquí, vente Eh... Ah, y por aquí se puede bajar Vale, pues Pero cuidado Ahí, ahí está Ah, ya lo tengo, ya lo tengo Hola, mira, ya está, ya está Por aquí hacemos escalera, ¿no? Ah, bueno, no No, no, mira Mira, por aquí, por aquí, por aquí Ya sí Mira, por aquí Listo, mira Ah, sí, está Aquí hay una puerta ¡Lol! ¡Lolazo! No me doy cuenta ¿Y esto? Increíble Vale Bueno, ya está hecho, más o menos Pues hay que bajar Pero yo votaría hacer unas escaleras, ¿no? No sé, como tú quieras Hay trampillas Si podemos hacerlas por aquí Por las paredes Si te parece Me parece que te cagas en el G Así, bajando Ahora, ya tengo ya Esta forma hecha, si quieres Mira, ya Ya está, ya está, ya está No te preocupes Lua al rescate, chaval A ver Ya está hecha la escalera Ya está hecha Ya está seguro Has hecho las escaleras de ahí Perfecto Para luego volver a subir Muy bien Qué bien A ver Esta manzana la voy a quitar Vale, voy a ir iluminando un poco Porque aquí se ve fatal La verdad Sí, eso iba a ser yo mismo Ah, miren qué bien Ahí hay una nala Hay una nala Ahí Qué color va a ser esta De qué color va a ser esta Qué colores nos quedan Ya ni me acuerdo Esta tiene pinta de ser No sé Hay ladrillo Hay mucho ladrillo Ah, un color raro Un gris Un gris Sí Gris podría ser Creo que nos quedaba la gris Sí, es posible Cogimos Creo que era la gris claro O algo así Sí Pues sí Ahora lo dices Y ya no más Y ya no más No más Mira, voy a hacer esto Ay, chigüeña Te la juegas con las telarañas Te la juego a tope Aquí hay cristal, gola Bájate Venga, va Voy para abajo Y yo esto Uy, coño Perdón Vale, pero ten cuidado Porque lo mismo Voy a quitar esta estela de la daña Y ya está Me tiro por aquí Vale, ya estoy abajo Te tiras Y atento a la lana, baby Lana rosa Lana rosa Oh my god Sí, sí Vale Oh tu cabra Eh, vale Pues pilla Pilla Bájate Y pilla un poquito Vale Pues ahora hacemos un parriba, ¿no? Oh, vaya zona, macho Para poner la lana, eh Pero la han hecho así Para que la juguera La han puesto a traición Estoy viendo la cárcel esa que decías tú Sí Que podíamos ir también a mirarlo ahora Sí, podíamos ir también a mirarlo ahora Sí, podíamos ir también a mirarlo Para arriba Para arriba, 3, 2, 1 Vamos, vamos Vamos Aunque bueno, por aquí como ya está hecha la jalera En cuanto hagas el parriba Ah, perfecto, sí Coger la jalera Pues ya está Está listo Muy bien Apañado Vale, lana Lana rosita, my friend Exploradísima la isla El trocoma We made it, eh Somos unos genios Sí que has cogido la lana que quedaba, ¿no? Eh, sí Vale Genial De acuerdo Pues seguro A ver, a ver Desde aquí podíamos incluso Yo diría Que sería bastante epic Ya dejar la lana Por si nos metemos En más líos Aquí estoy viendo un Ahí tiene que haber lana fijo ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué ves? ¿Tú ves ese pedazo de cubo Zona cuadrada de hielo? Eso tiene que ser hielo ¿Es hielo? Ahí un cubo gigante de hielo Mira, vente, vente Mira Espera Quédate por ahí Que voy a dejar la lana Y vuelvo, ¿vale? A ser MTP, boludo A ser MTP Vale, voy para allá ahora Yo creo que podríamos ir a esa dirección Bueno, está un poquito lejos Pero creo que tenemos que ir allí Porque ahí tiene que haber algo ¿Pero qué? ¿Es un bloque de hielo gigante? Es un... Yo creo que es un bloque Al menos... ¿No será agua, a lo mejor? No, agua no puede ser Porque es menos azul Es un azul... Es hielo Es hielo fijo Es hielo, ¿no? Vale Pues eso tiene buena pinta Podemos ir a verlo Con lo cual no creo que... Oh, si hacemos doblete de lanas En este episodio también sería epic Vale, nos quedan Tres lanas O sea, Lu CTM a tope CTM? No digas ¿Qué no? ¿Estás seguro? ¡Hot's at the back! ¡Hot's at the back! Vale, nos queda el gris El negro ¿Qué? La lana negra El gris Y un azul clarito Oh, yeah Genial Ah, pues no, no, no Fijo Azul clarito El azul clarito Es donde el hielo ese que dice Sí, seguro Ah, vale, espera Ya estaba caminando hacia ti, Lu Te hago TP No, no, no Me lo hago yo hacia ti si quieres Venga, va Vale, ya estoy Uh, miedo A ver, ojo que no quiero caerme Vale Ah, vale Ay, que susto Ay Es eso que dices ahí en frente Eso, eso, eso Eso es O una placa o un cubo No sé Ala A lo mejor es un lado O sea, no sé si es un lado Es que raro Pues si quieres pasamos por la zona de la cárcel Pa, pero eso está muy lejos, Lu No vamos a hacer doblete No, no, no Creo que no, creo que no Pero oye No quería conseguir otra lana Vamos a hacer si quieres lo de la cárcel Y vamos a ir por aquí Atravesamos estas Islitas Vale, me parece guay Podemos ir por ahí De hecho podemos aprovechar Me voy a hacer línea recta Podemos ir estas islas Y ya está Uniendo islitas, ¿no? Muy bien Vale, así en diagonal ¿Te vale? A mí me vale el guay Construye una tope de puentes Contra que lo hagas tú Ah, que pasa O sea Ya tienes el resquemor De Skyblock Ahí guardado ya No, no, no No, no No, no, no Tú tranquilo, tú tranquilo En nuestra próxima serie Yo me pongo las pilas Sí, sí Claro Eso dice siempre Señor Lu Pero siempre es mentira Aquí abajo hay algo No, de fijo Sí, seguro Pero te lo dejo a ti Venga, ahora que cago yo Hace el pasillo Venga, haz tu pasillo Que yo voy a... Ah, la pobre vaca La estoy viendo de lejos Pobrecita A ver, pobrecita Se pone aquí Pues lo hace a posta Para que... Adiós, oveja Pobres animales Pues estos animales Son los loquillos Pues lo mismo me podrían empujar, ¿eh? O sea que Ahora tengo miedo y todo Pueden ser animales asesinos Tampoco tengo miedo De las vaquitas, pobrecitas Están las vaquitas, pobres Mírala, estoy asustada ¡Muere! Para no estar... Anda, que miedo No se te puede dar paso Aquí no hay nada, Lu Yo no me voy a meter por aquí abajo Seguramente que hay algo Pero... No, no creo que haya nada Bueno, ahora me están entrando a ganar de entrar Además, ¿qué estamos sobraos? Es que vamos a sobrar de... De equipo De materiales ahora mismo, sí Ya estamos al final del survival Prácticamente, ¿eh? Es un pasote ¿Qué chachi, eh? ¿No te mola? A mí me ha molado mucho Efectivamente, aquí pensaba que hay un aldeano Pero es una espantapájaro Bueno, es una calabaza, sí ¿Un muñeco o algo así? Un muñeco, sí Hecho con palanquitas Lo típico que se hace muchas veces cuando estás aburrido A ver Voy a quitarme esto y me sigue perfectamente para madera Ah, sí, se ve que hay algo con una calabaza Aunque desde aquí no se ve muy bien, la verdad Voy para allá, ¿vale? Hago camino Vale, eso Y así miramos por dentro No vaya a ser que haya algo escondido Un cartel o algo Pero se está haciendo de noche extrem Espera, espera Oye, pero madre mía, ¿qué se hace de noche más rápido? Seguro... Todos los días se nos pasan volados aquí Seguro que ellos no han cambiado la hora en Minecraft, ¿eh? Seguro Eh, lo mismo, ¿eh? Sí, lo mismo han tenido que cambiar la hora ya Vale A Sobal Ey, no me deja aún Hay que esperar No, pero bueno Mientras está preparada Ostras, pero en ese cubo de hielo gigante hay lana fijo O sea Pero fíjate, estoy viendo como en ese cubito algo más oscuro Es verdad Desde aquí Como un lunar Como un grano... A lo mejor hay bloques dentro o algo Va, a dormir Venga, voy Ay, ay Sí que es verdad que se ve algo más oscuro Podría ser un bloque o cualquier cosa, no sé Sí, sí, sí Hola, ¿y de lejos? Ah, pero no, es lo del nether Pero si es un bloque Sí Dentro de hielo, o sea, ¿cómo va a ser la prueba? Va a ser chungo, ¿no? Coge tu cama, Lu, que no se te olvide Anda Ahí, es verdad Déjame, yo termino el puente Muy bien Pues puedo hacer algo de eso, no sé No lo sé ¿Y esto qué es? O sea, ¡ay! Parece como si fuera el Wither Sí Pero sin Wither, claro No creo que hayas nada O sea, yo soy diana O sea, qué raro que haya obsidiana ahí Sí, pero lo mismo es obsidiana para dar ambientación o algo, eh Que tampoco te creas Pues es cierto Es que no creo que haya nada Aquí no, eso es solamente de adorno Un momento Aquí hay piedra roja Mucho cuidado ¿Piedra roja dónde? Ahí Ah, o simula la sangre Simula sangre Ah, puede ser A ver, vamos a abrir hueco No creo que tenga mucha... No, aquí esta piedra roja no sirve para nada Eso está claro Esto no tiene sentido Vale Esto es como si fuera un bulleco Alguien encarcelado Le hemos salvado, lujo Bulleco, estará feliz Vale, pues no lo llevamos Lo voy a desmontar Estupendo Luego nos lo llevamos Y, oye, a nuestro tótem de casa le podríamos ir incluyendo cabezas Así que hacemos un Wither de cabezas de calabaza De cabezas de calabazo No, why not Vale, por ahí hay como una especie de barquito volador Con vela y todo Pero, ¿eso no es el que fuimos? Ah, no, no Un barquito pequeñino o algo así, no sé Hay una oveja Y el bloque... Sí que parece un bloque gigante de hielo Sí, sí, sí Pero creo que ahí hay algo, ¿eh? Ese bloque oscuro tiene que haber algo ahí Y no pasa nada, ¿no? Sí, y mira, según vas de frente puedes coger diamante directamente ¿En serio? Ah, mira, 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 sí Estoy viendo otras zonas que ya hemos visitado en otros episodios Como, por ejemplo, la fortaleza esa del Nether, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí Que el creeper nos ayudó Hay por ahí también algún que otro edificio Ahí enfrente hay también... Uy, una isla como de bloques raros Mira, bueno, justamente aquí hay diamante ¿Queréis que cojamos diamante? Sí, sí, cógelo, cógelo Pero espera, lo cojo yo Que tengo el pico con fortuna, ¿vale? Vale, estupendo Solo hazte puente ahí hasta la zona de diamante Y lo pillo yo Y ahí hay una isla hecha de grava Creo Sí, es posible Uy, eso puede ser una prueba o algo Y puede ser la lana gris, ¿eh? Esta que... Oh, la calice, sí Sí, eso que evita serlo Sí Puede ser, ¿eh? Espérate, me he colado ¿A dónde voy yo? Nada, igual, igual, igual Ya hago yo esto Yo que me he colado Me lo coloco así bien para... Ahí, ahí Oye Dale caña Espérate, espérate Y con el pico, ¿cuánta fortuna tenía? Fortuna 3, ¿eh? Que nos puede salir muchísimo diamante Lo único que ya tengo otra vez el inventario topetado Voy a tirar cosas Un poquito de cuero, semillas Jarbón Arena de alma no la voy a tirar Porque solo teníamos un bloque que es el que usábamos para las verrugas Aunque no hemos vuelto a hacer pociones, ¿eh? Desde la... Desde aquella vez que hicimos las de fuego Ah, eso que lo dices es cierto Pero bueno, que no las hemos necesitado Vale, que ya puedes ir picando desde aquí, desde aquí mismo, si quieres, buena Vale Pues si quieres seguir con el puente Mientras voy pillando todo Venga, voy a ir a decir esta... Este... Esto de... Ah, bueno, claro Que tonto estoy, Lu ¿Qué pasa? El pico de oro, muy bien que tenga fortuna Pero con el pico de oro no puedo... No puedes pillar diamante, ¿es cierto? Ya, o sea, yo ya me flipo con el tema de... No sé por qué te ha ido la mente que tú tenías ya de diamante el pico de... Yo creía que el pico de fortuna de oro nos iba a servir para el diamante Pero es una tontería ahora que lo he pensado, ¿verdad? Bueno, da igual El poquito de diamante que había... Bueno, hay cinco, o sea, que no está nada mal Pero sí que... No sé... Mira, la fortuna de pocos es así Para conseguir, por ejemplo... Más carbón, por ejemplo Más carbón, sí que puede servir, claro Bien, muy bien Qué malo... Bueno, no pasa nada, no pasa nada Pero si quieres no lo cojan... ¿Has cogido diamante? ¿Lo has cogido ya? Sí, 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 he cogido todo Ah, bueno De hecho, estoy cogiendo un poco de hierro más uff por aquí Que había así a simple vista y más oro La verdad que de materiales vamos bastantes obraetes Pues la verdad que creo que sí Ahora sí, a este nivel de la aventura Cuando empezamos no teníamos nada y ahora fíjate Bueno, estamos acercándonos ya a la isla esta Y efectivamente es un cubo Y creo que hay un montonazo de cofres ¿En serio? Pero un montonazo de cofres sueltos por todo el cubo de hielo, eh Uh, esto va a ser un... Ah, sí lo estoy viendo ¿Son cofres seguro? Yo desde aquí no veo bien... Yo tengo vista de Dince y sí Y sí, ¿no? Tienes tus poderes y eso Lo que sí que veo tan bien claro es la isla de Grava A ver... O sea, ¿what? Eso tendremos que explorarlo a tope Es que es rarísimo, ¿no? Uh, mira Ahí ya está, ya está, Gona La isla de Grava está la lana gris Y la isla es la nación esa Fijo Pues nos queda la negra, eh La lana negra Pues la negra... Ah, la negra en el... En el... En el ENZ En el ENZ, en el portal ¡Ostras! Pues tienes razón Lo único que no sabemos dónde está, eh Yo no lo he visto, que me acuerde A lo mejor está donde está la oveja Bueno, a lo mejor también nuestros queridos suscriptores Nos pueden decir algo en la pistita, ¿no? En qué zona o lo que sea, no sé Efectivamente No tengo ni idea de dónde puede estar ¡Guau! Tengo mazo de ganas de ver cómo va a ir eso Pero si hay cofres y... Oye, ¿sabes que si vamos a ir rompiendo el hielo se va a liar una ahí? Increíble O sea, ya sabemos que de arriba abajo sí o sí Y midiendo bien... Vaya Sí, puede ser una locura encontrar la lana ahí dentro Ya, ya Pues son todos bloques individuales, ¿no? No hay ninguno más grande, ¿verdad? Yo al menos no lo veo Yo creo que son cofres... Sueltos Son pequeñitos, sí Uy, qué chungo Uy, madre luz Madre luz Qué interesante va a quedarse la cosa Sí Porque vamos a continuar en tu canal, querido Sí, no lo digas Sí, ese episodio va a estar muy guay Y va a ser de los episodios finales, ¿eh? Así te lo digo Esta aventura me está gustando muchísimo Y esperamos que a vosotros también os esté gustando Si os ha gustado este episodio Si os gusta la serie Si... Sabéis que podéis dejar ese like Que nos alegra el día Claro que sí Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Adiós Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life